Y vamos a seguir ahora recorriendo junto a ustedes lo que fue nuestra última trovesía, camino a la base del volcal empeinado. En este caso pasamos por lo que fue el campo de Piedras Pómez a 3.800 metros de altura. Lo que vamos a compartir con ustedes es un registro de lo que nos iba contando Gustavo Porta, el geólogo del equipo, mientras íbamos realizando este recorrido. Escuchen todas las curiosidades que nos cuenta respecto a este lugar. Hoy estoy con Sebastián que nos va a contar la primera parte a ver cómo empezó este viaje. Bueno, es un viaje que directamente desde el Peñón, que fue un paso bastante rápido, encaramos a lo que es el campo de Piedras Pómez, que seguramente en el capítulo de hoy podremos disfrutar de las palabras de mi amigo y mentor Gustavo Porta. El geólogo del equipo. El geólogo del grupo, oficio de guía, la verdad que fue una sorpresa que nos acompañara, que no contábamos con su presencia en un principio, y gratamente apareció de sorpresa en el día 2. y nos va a contar un poquito de qué se trata esta formación geológica, de qué año y cuál es su composición. Toda esta zona, sufrido toda esta zona de La Puna, sufrido una fuerte convulsión, tectónica. Tectónica son las fuerzas que actúan sobre la corteza terrestre, como consecuencia del levantamiento de la cordillera de los Andes. Entonces, las excesivas presiones en profundidad hizo que entrara mucha roca, entrara en una etapa fluida y comenzaron la actividad volcánica. Toda esta lava, todas estas cenizas, son cenizas volcánicas. Las cenizas volcánicas se ocasionan durante la explosión de un volcán. Toda esta lava, en vez de ser una lava fluida, sí que es una lava sólida, pero sumamente incandescente, por encima de 700 grados de temperatura, que es, expedida la atmósfera puede alcanzar 8, 10, 14 kilómetros de altura, y del pulpo en Ducay, que es ligeramente fría, ligeramente efectada, 150, 200 grados. En el aire se forman ciertos minerales, que son esos pequeños granitos de cuarzo que están metidos adentro de la lava. Y estos forman montos, forman capas, muy extensas. Posterior a eso, a ese fenómeno, acá sufrió grandes fracturas o fallas geológicas, que hicieron que todo esto que estaba depositado en forma horizontal, vasculares quedaran inclinados. Con posterioridad, los efectos atmosféricos, tipo lluvia, viento, granizo, todos los agentes atmosféricos erosionaron por la zona de debilidad que tiene la roca, y formaron todos estos peñascos así sobresalientes, que todos tienen casi la misma inclinación, porque esa inclinación era la horizontalidad original que tenía la roca cuando se depositó. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.